Aleluya Cristo Con cariño José Julián A donde quiera que me digas mi Dios Yo ahí estaré Y si me dices que predique Jesús Yo estaré Porque tú me has perdonado Para eso mi hermano Yo te cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy estaré contando Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy estaré contando Por estar junto a mí Saludos hermano Vidal A donde quiera que tú bailes Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que me digas mi Dios Yo ahí estaré Si me dices que predique Jesús Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso mi hermano Yo te cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy estaré contando Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te la descontando por este orgullo a mí